La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, visitó Pérez Celedón y aprovechó para verificar el cumplimiento de la construcción de una acera en el polideportivo, que permite el acceso de la población hasta la piscina. La Defensoría de los Habitantes viene a inspeccionar hoy aquí a Pérez Celedón, aquí el polideportivo, donde hace más de un año vinimos a ver que este camino que va directamente a la piscina, que es un camino que pueden usar las personas con discapacidad y nos damos cuenta que ya está terminado, estamos muy contentos de ver esto y que así ahora las personas que tienen discapacidad o alguien que les está costando caminar en piedras puedan tener acceso a esta piscina. Así que muchas gracias a la municipalidad por este cambio que se ha hecho. Pues sí, desde acá el polideportivo de Pérez Celedón es una obra que nos satisface muchísimo como municipalidad, que ya hemos podido lograr en su momento el acceso, la accesibilidad hasta lo que es la zona de piscinas, gracias a una prevención, a una gestión que se hiciera en su momento a través de la Defensoría de los Habitantes, a través de los grupos organizados, tanto el grupo morfo como inclusiva laboral de nuestro cantón, los cuales les va a permitir su mayor acceso a estas instalaciones, tanto a ellos como a toda la ciudadanía en general de nuestro cantón de Pérez Celedón. Se trata de una acera que emite 300 metros que comprende desde la entrada principal hasta la piscina. Esta obra conllevó una inversión de 8 millones de colones. Como parte de las iniciativas, se escribieron frases importantes en geografía. Por ejemplo, se colocó el nombre del cantón y de los 12 distritos que lo conforman. Esta es una obra que se concluyó y ya es utilizada por la población, aunque estos días se mantiene cerrado por la pandemia. La Defensoría de los Habitantes le ha dado seguimiento a esa estructura. Anteriormente la visitó en dos ocasiones para ver los avances. En el municipio hacen un llamado a la población a que la cuiden y que no ingresen con motocicletas, por ejemplo. Ahora con esta acera pueden ingresar de una mejor manera y además aprender sobre el cantón.